Saludos mi gente, vamos a aprender a tocar Amiga yo quisiera decirte de Raulín Una bachata de las primeras de Raulín, muy bonita En lo personal me gusta mucho Lo primero que debemos saber es que el capo va en el séptimo traste Tocaremos posición de Do Mayor Que naturalmente sería un Sol Y bueno, empezamos desde aquí, desde la sexta Desde aquí y empezamos Y de ahí caemos a la posición de Do Ok, vuelvo Ok, vuelvo y lo hago un poco más al paso Ya esa sería la primera parte Luego lo que hace es lo siguiente Volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ya esa sería la canción Pero vamos a hacerle un poquito de los acordes Ya eso sería todo porque siempre la canción da el mismo círculo Bueno, espero que le haya servido de ayuda a quien me solicitó este tutorial Les invito a los nuevos que pasen por mi canal A suscribirse, a pedir su tutorial Que a su debido tiempo lo estaremos subiendo Antonio y Guitar Tutoriales Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!